93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno chicos noticias pokemon, tenemos más figuras de pokemon, tarjetos, peluchos y etc, voy a poner musiquita porque no tengo mucho tiempo, por eso voy a poner musiquita porque estoy muy ocupado chicos y quiero hacer esto rápido, pero no, ahí tenemos algunas figuras, ahora pongo la música no, no, no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video